Este moderno hotel de Manhattan se encuentra a 10 minutos a pie del Entide State Building y ofrece un gimnasio abierto las 24 horas y habitaciones con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, con canales por cable y soporte para MP3. Todas las habitaciones del Holiday Inn Manhattan 6th Avenue son de estilo contemporáneo y elegante y están equipadas con un escritorio, un armario y conexión wifi gratuita. Tienen secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Prime Café sirve cocina tradicional americana y ofrece un servicio completo de bar y servicio de habitaciones. La recepción y el centro de negocios están disponibles las 24 horas del día. El 6th Avenue Holiday Inn está a solo 3 calles de la estación de Metro 28 Street y a 2 kilómetros de Times Square. El recinto de conciertos Radio City Music Hall se encuentra a 3 minutos en coche del hotel y a 15 kilómetros del aeropuerto de La Guardia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.